Do, re, mi, fa, la bañera espera ya El agua quitará toda nuestra suciedad Do, re, mi, fa, la punta musical No pierdas tiempo y ven, la bañera espera ya Que bien lo pasa mi patito también Esta mano placenta bien Ya podemos jugar ¡Woohoo! ¡Cos en remor! Do, re, mi, fa, la bañera espera ya Jugando, cantando la misma canción Nos vamos bañando Mucho jabón Espuma y burbujas en toda ocasión Do, re, mi, fa, la bañera espera ya Do, re, mi, fa, la bañera espera ya Do, re, mi, fa, se van a bañar Un asnoceas, un ratón ¡Un oso! ¡Un osita! Do, re, mi, fa, chapuzón musical El clave del sol, la bañera espera ya Nos gusta nadar El agua está genial A mí sentir que estoy limpia al final ¡Qué divertido es meterse en el baño! Do, re, mi, fa, la bañera espera ya Do, re, mi, fa, la bañera espera ya No, 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 no